En el distrito de Florencia de Mora, el Gobierno Regional de la Liberdad lanzó la campaña de vacunación denominada Vacuna tu Casa. Son 50 profesionales quienes estarán a cargo de esta estrategia. Llegarán en cada familia vulnerable para reforzar su salud con vacunas de administración de hierro para combatir la anemia en niños, así como vacunas para adultos mayores. Y ustedes, padres de familia, madres de familia, si nosotros queremos una generación que nuestros hijos, que nuestros padres, que nuestros hermanos y familiares se conserven y nos acompañen muchos años más de existencia, es necesario saber que a nuestros niños, hasta los 5 años, tenemos que darle su vacuna para protegerlo de una serie de enfermedades. El Tribunal de Salud es una articulación del trabajo que se hace tanto de gobierno local con el gobierno regional, con su sector salud y también con la municipalidad y, como han podido ver, los oficiales también del ejército peruano. ¿En qué consiste? Vamos a ver, a llevar personal de salud, pero destinado a los lugares más lejanos, los lugares inaccesibles, que normalmente son lugares peligrosos, lugares que a veces el personal de salud, por protegerlos a ellos, no les exigimos que vayan. Si no pueden llegar, van a llegar a la puerta de su casa, porque tú sabes que este contagio que ha habido antes ha sido un poco difícil que los niños vayan hacia los locales o los centros donde realmente deberían ir a vacunar, pero ahora nosotros vamos a ir a ellos. Y eso es un apoyo al gobierno. Esta campaña lanzada a nivel regional busca mejorar las defensas de las personas y evitar complicaciones en caso contraigan la COVID-19. 17 vacunas que tienen una cobertura para combatir a más y prevenir más de 26 enfermedades acá. Por eso es que hacemos un llamado, este gran programa que tenemos regional, nosotros va a ser para niños hasta 5 años de edad. También está destinado para todo lo que son los adultos mayores y los pacientes con discapacidad. Pacientes adultos mayores que es difícil que puedan llegar, puedan llegar a los establecimientos de salud. Si en esos lugares lejanos, inaccesibles, encontramos niños, niñas, también vamos a realizar la vacunación. En estas visitas también se realizará el dosaje de hemoglobina en los más pequeños.